gobernaremos con responsabilidad e inclusión. LST Noticias. Me comprometo a trabajar de manera transparente, responsable. El acontecer noticioso a nivel nacional, local e internacional. Nos debemos al pueblo y eso es algo que no debemos olvidar nunca. La información más importante y de actualidad. Vamos a promover las coincidencias opositoras. Esto es LST Noticias. Muy buenas tardes a los amigos y amigas que sintonizan LST Noticias, el noticiero de radiocultura tributaria. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega informativa. Hoy viernes 28 de mayo de 2021, último día laboral para la administración pública. En La Paz se siente ya el frío del otoño con entrada al invierno. Aunque hay solcito, les comentamos que las temperaturas están muy bajas. Y en el ambiente informativo, les comentamos que el Servicio de Impuestos Nacionales capacita sobre el RE IVA a estudiantes de la Universidad France Tamayo, sede Santa Cruz y El Alto. Tenemos bastante información en los siguientes minutos. Acompáñenos. Ahora te presentamos nuestros titulares. El Servicio de Impuestos Nacionales capacita sobre el RE IVA a estudiantes de la Universidad France Tamayo, sede Santa Cruz y El Alto. Por su respaldo a la implementación del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAF, la Universidad Católica Boliviana, filial Cochabamba, recibe reconocimiento de la administración tributaria. Bono de refrigerio para servidores públicos será destinado a compra de productos nacionales mediante una aplicación. SEDEM abre nueva agencia distribuidora de subsidios en la Ciudad del Alto. Y en deportes, Bolívar queda eliminado de la Copa Sudamericana y César Farías publica la convocatoria de jugadores a la selección boliviana. Ahora te presentamos Panorama Tributario Nacional. Iniciamos esta entrega informándoles que el Servicio de Impuestos Nacionales mediante la Gerencia Distrital Santa Cruz I capacitó de manera virtual a estudiantes de la Carrera de Contaduría Pública de la Universidad France Tamayo, sede Santa Cruz y El Alto este 24 de mayo. El régimen de reintegro en efectiva del Impuesto a Valor Agregado R e IVA implementado recientemente en el mes de enero es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso y del plan de reactivación económica que incluye la dinamización de la demanda interna. Nuestra colega de trabajo Dunia Luque nos informa desde la ciudad de Santa Cruz sobre estas capacitaciones de la administración tributaria mediante internet. Adelante Dunia, te escuchamos. Buenas tardes oyentes de Radio Cultura Tributaria, buenas tardes colegas de la ciudad de La Paz. Desde Santa Cruz les saluda Dunia Luque. El Servicio de Impuestos Nacionales mediante la Gerencia Distrital Santa Cruz I continúa realizando capacitaciones sobre el R e IVA, régimen de reintegro en efectivo del impuesto al valor agregado. El objetivo, poder hacer que más ciudadanos se beneficien con la devolución del 5% por adquirir una factura, ya sea por un bien o un servicio. La responsable del SAC, la licenciada Ide Canabiri, nos informará a qué grupo, a que ha realizado esta capacitación. Buenas tardes, licenciada Ide. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Buenas tardes, licenciada Dunia. Exactamente en esta oportunidad hemos estado con la Universidad Unifranx, dándoles una capacitación referente a lo que es el R e IVA, para así también llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, ¿no? Y darles a conocer cuál es el beneficio, qué facturas van a ingresar, cómo pueden hacer el registro para este beneficio. ¿Cómo ha sido la coordinación para poder acercarse mediante plataforma virtual a los estudiantes? Bueno, se ha coordinado con la licenciada Jessica Tarquino, que es la directora de contaduría de la Universidad Unifranx, con la cual hemos organizado esta capacitación para todos sus estudiantes y también colegas, en la cual se les ha instruido todo referente a este tema, ¿no? ¿Cómo ha visto las inquietudes de los participantes? Bueno, hemos tenido muy buena aceptación, en la cual hemos tenido las mayores consultas referente a los ingresos, referente a las modalidades de este beneficio, cómo pueden registrarse, y esperemos, ¿no?, que con esto nuestro mundo de beneficiarios crezca, ¿no?, que es el objetivo de estas capacitaciones que se dan. Licenciada, habla de beneficiario, sería bueno recalcar cuál es el objetivo del ERE IVA y que el beneficiado no es un contribuyente. Claro, hay muchos ciudadanos que aún tienen ese temor de que quizás al inscribirse al ERE IVA tienden a convertirse en contribuyentes, y no es así, tienen que tomar en cuenta que al inscribirse al ERE IVA son beneficiarios en este caso, ¿ya?, es decir, que no va a haber ningún objeto de multas y todo referente a lo que tiene un contribuyente por omisiones o demás, ¿no? Entonces, cuando ustedes inscriben al ERE IVA tienden a ser beneficiarios en la cual gozan del beneficio del 5% del total de sus facturas y este beneficio es de manera mensual. Licenciada Aide, por favor, recuerda a los contribuyentes, ¿cuáles son los requisitos y cómo pueden hacer la inscripción? Bueno, para poder inscribirse a este beneficio tienen que contar con su cédula de identidad porque vamos a ingresar todos los datitos de su carnet de identidad, tienen que tener un número de cuenta, un correo electrónico habilitado, ¿no? ¿La inscripción lo pueden hacer tanto de manera presencial como por vía virtual? Exacto, pueden hacer el registro en cualquiera de nuestras plataformas del Servicio de Impuestos Nacionales, pero asimismo lo pueden realizar mediante la página de impuestos que es www.impuestos.gov.bo Ahí tenemos una opción en Servicio al Ciudadano que es registro del ERE IVA, ¿no? Colegas, ese ha sido el reporte desde Santa Cruz de la Sierra, donde seguimos incentivando a que vengan nuevos beneficiarios y puedan adquirir el 5% por cada compra y de compra de bien o servicio. Esperamos estar hasta un nuevo contacto. Las personas que quieran habilitarse en el REIVA deben ingresar a la oficina virtual del SIN mediante la página web www.impuestos.gov.bo, portal Servicio al Ciudadano, opción Registro de Beneficiarios, ERE e IVA, donde deberán llenar una declaración jurada, completando el formulario 203 con sus datos personales, ingreso promedio de los últimos tres meses, en caso de no tener ingresos anteriores, el del mes de su habilitación, el código único de asegurado CUA o NUA, en caso de ser jubilado, rentista o derechohabiente, el número de matrícula. Para complementar la información sobre la capacitación de estudiantes de la Universidad Franz Tamayo, nuestra colega Dunia Luque también habló con la jefa de la carrera de contaduría pública de esta Casa Superior de Estudios, Jessica Tarquino, a quien escuchamos a continuación. En este momento me encuentro en contacto telefónico con la jefe de carrera de contaduría pública de la Universidad Privada Unifran. Buenas tardes, licenciada, muchas gracias por el espacio que nos da. Su nombre, por favor, licenciada. Buenas tardes, soy la licenciada Jessica Tarquino Fabiani. Jefe responsable en la sede de Santa Cruz de contaduría pública, ¿correcto, licenciada? Correcto, con la dirección de carrera de contaduría pública. Hemos tenido una capacitación de parte de impuestos nacionales para dar el beneficio del RE IVA, este incentivo que devuelve el 5% por cada compra de bien o servicio en beneficio de la economía nacional y, por supuesto, de la familia. ¿Qué le ha parecido a usted esta capacitación, licenciada, y su opinión respecto a este beneficio, por favor? Bien, en primera instancia en la capacitación fue desarrollada todo el contexto normativo de forma correcta y, bueno, como entiendo, la mayoría de los estudiantes al inicio se notó el desconocimiento, ¿no?, de la normativa. Entonces, esto nos ayuda a nosotros poder fortalecer y mantener actualizados a los estudiantes, más aún cuando estas capacitaciones provienen de una institución externa, ¿no es cierto?, porque si bien dentro de la malla curricular de contaduría pública y de administración de empresas tienen la asignatura de tributaria, ¿no?, muchas veces necesitan ellos este fortalecimiento, ¿no? Y, bueno, las recomendaciones que sigan transmitiendo en todo el sistema universitario, no solamente capacitaciones del IBA, sino otras temáticas que quizá podamos tener un ciclo de jornados, así como lo hemos estado trabajando en la gestión anterior con oficina nacional, misma institución, servicio de impuestos. Bueno, sobre esa parte, también, bueno, el conocimiento de los estudiantes ha sido bastante productivo, ¿no?, ellos pueden transmitir a partir de ayer ya todo lo aprendido a sus padres, hermanos, familiares, y también agradecer por parte de la institución de parte de Unifranz, como lo explicaba ayer, Unifranz está trabajando con un modelo BLX, que es una combinación de educación virtual y presencial, entonces, en ese sentido nos ayuda bastante los medios tecnológicos con los que cuenta el servicio de impuestos nacionales, ¿no?, para poder ampliar ese panorama a nuestros estudiantes. Licenciada Jessica, usted hizo la convocatoria a estudiantes de sede Santa Cruz, ¿hay alguna otra sede de la Unifranz que haya participado de estas capacitaciones, por inquietud de los estudiantes? Sí, tenemos la sede El Alto, que participó, sin embargo, creo que les fue un poco complejo ingresar por el aplicativo Cisco WebEx, ¿no es cierto?, entonces, me estuvieron consultando los estudiantes y creo que ahí hubo una mala comunicación para que ellos puedan descargar el aplicativo, solamente se conectaron algunos estudiantes que lograron descargar desde sus teléfonos. Licenciada Jessica, a su criterio, con toda la capacitación impartida sobre el EREIVA y las prácticas que se realizaron, ¿cómo lo ve usted este incentivo a su criterio personal? Bueno, como le decía, para los estudiantes ha sido bastante productivo porque ellos mismos se dieron cuenta, ¿no?, que pueden ser sujetos de este beneficio, ¿no?, o sus padres, hermanos y familiares, etcétera. Entonces, bastante interés de parte de los estudiantes, internamente ya hay la solicitud de que se pueda dar quizá otro recurso de la misma naturaleza. Entonces, a ver, lo vemos internamente, si es posible. Muchas gracias, licenciada Jessica. Gracias por el contacto y la información que nos ha facilitado usted y la opinión que tiene al respecto de los servicios brindados por Servicio de Impuestos Nacionales y el beneficio del EREIVA. El régimen de reintegro en efectivo al impuesto al valor agregado es parte de la política gubernamental de redistribución del ingreso fiscal entre las personas naturales que tienen un ingreso mensual igual o menor a los 9.000 bolivianos. Con el REIVA, el objetivo es fortalecer el hábito de pedir factura por la compra de un bien o un servicio para que el Estado plurinacional continúe beneficiando a todos los bolivianos con obras de impacto social, como centros de salud, escuelas, infraestructura vial, entre otros. Seguimos informando en el ámbito tributario y es que el Servicio de Impuestos Nacionales, a través de la Gerencia Grandes Contribuyentes Cochabamba, reconoció el compromiso de la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba por el apoyo y aporte en la formación tributaria de los estudiantes a través del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAV. El acto se realizó este 26 de mayo con la aplicación de medidas de bioseguridad contra el COVID-19 en el campus universitario Tupuraya en Cochabamba de la Universidad Católica Boliviana, ubicada en la calle Márquez, esquina Parque Jorge Trigo, Andia. El reconocimiento se efectuó con la presencia de la Gerente Graco Cochabamba, Rosmery Villacorta, el Gerente Distrital Cochabamba del CIN, Ágapo Fer Rufino, la Gerente de la Distrital Quillacoyo, Elizabeth Ledesma, la Rectora Regional de la UCB, Rutania Rizkowski, el Director del Departamento de Administración, Economía y Finanzas, Marcelo Quiroga. La Universidad Católica recibió el reconocimiento por la destacada labor y compromiso en el seguimiento e implementación del NAV, que dirige con el propósito de brindar asistencia tributaria a contribuyentes y población en general. Además, por su iniciativa y participación en el concurso audiovisual e innovación social en el NAV 0.2, en el que obtuvo el primer lugar en la categoría Universidades. Nuestra colega de trabajo, Carol Mendia, nos tiene información sobre este tema desde la ciudad de Cochabamba. Muchas gracias, compañeros de la Ciudad de La Paz. Efectivamente, el Servicio de Impuestos Nacionales realizó el reconocimiento a la Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba por la destacada labor y compromiso en el seguimiento e implementación del Núcleo de Apoyo Contable y Fiscal NAV, que dirige con el propósito de brindar asistencia tributaria a contribuyentes y población en general. Y al Magíster Marcelo Quiroga, del Departamento de Administración, Economía y Finanzas, por su ardua labor como docente guía del NAV de la UCB, contribuyendo a la consecución de las metas y objetivos alcanzados con el propósito de brindar asistencia tributaria a contribuyentes y población en general. Asimismo, la Universidad Católica Boliviana, por su iniciativa y participación en el concurso audiovisual e innovación social NAV 0.2, obteniendo el primer lugar en la categoría Universidades. La rectora regional de la Casa Superior de Estudios Universidad Católica Boliviana Regional Cochabamba, Magíster Ruth Tania Ripskowski, manifestó el agradecimiento a la Administración Tributaria, resaltando la importancia de la formación, no sólo como buenos profesionales, sino principalmente tener una proyección social. El reconocimiento se efectuó el 26 de mayo, con todas las medidas de bioseguridad en el campus universitario Tupuraya, Cochabamba, con la presencia de la gerente de grandes contribuyentes, Rosemary Villa Corta, el gerente de la distrital Cochabamba, Agapo Ferrufino Sánchez, y Elizabeth Ledesma Cornejo, gerente de la distrital Quiliacoyo. Asimismo, también se tuvo a las autoridades de la Universidad Católica Boliviana, la rectora regional de la universidad, Magíster Ruth Tania Ripskowski y el director del Departamento de Administración, Economía y Finanzas, Magíster Marcelo Quiroga. Con este despacho informativo, retorno a Estudios Centrales. Con este reconocimiento, también se ponderó el trabajo del director del Departamento de Administración, Economía y Finanzas de la Universidad France Tamayo, filial Cochabamba, Marcelo Quiroga, quien agradeció la iniciativa del Servicio de Impuestos Nacionales para socializar información tributaria entre los estudiantes de esa carrera. Por su parte, la rectora Ripskowski agradeció al CINI destacó la importancia de unir fuerzas entre instituciones educativas, privadas y entidades estatales para apoyar en el desarrollo del país. Para mí es un gusto, como representante de la Universidad Católica, el desarrollar este tipo de programas a nuestra sociedad, porque también es que tomen conciencia de esta gran responsabilidad del tema de los impuestos. Necesita mucha gente nuestra que, por el tipo de país que somos en la situación económica en la que estamos, necesita formación. Y una de las razones de las universidades, principalmente la nuestra, es tener una proyección social. No solamente formar buenos profesionales, sino también llegar a la sociedad. Y que luego nuestros profesionales también estén capacitados para esto, que no se centren solo en desarrollar su profesión, sino que no se descuiden de esta dimensión social y responsabilidad, diría, personal también, como profesionales. Bono de Refrigerio para Servidores Públicos será destinado a comprar productos nacionales mediante una aplicación móvil. El ministro de Desarrollo Productivo y Economía, Plural Néstor Huanca, informó este jueves que el gobierno promulgó el Decreto Supremo número 4513, que dispone que el bono de refrigerio que es otorgado a servidores públicos sea destinado a la compra de productos nacionales mediante una aplicación móvil. El gobierno nacional ha promulgado el Decreto Supremo 4513. El refrigerio para la alimentación a los servidores públicos ahora se va a abonar a un aplicativo móvil por un valor de bolivianos 18 por día trabajado. Pero también ahora podrán registrarse nuestros hermanos, hermanas que cuentan con restaurantes, cafeterías. En esa línea, la autoridad explicó que la medida incentivará a la producción nacional, tomando en cuenta que mensualmente se ejecutará alrededor de los 23 millones de bolivianos, anualmente más de 278 millones de bolivianos. Se aplicará a servidores públicos, personal, eventual y consultores de línea. Explicó también que esta norma va a recuperar la base de datos que se ha utilizado para la billetera móvil, utilizada en el 15% del pago del doble aguinaldo en 2018, donde las micro, pequeñas y medianas empresas se han registrado como proveedores de servicios y vendedores de productos. De acuerdo con el titular de Desarrollo Productivo y Economía Plural, la aplicación entrará en vigencia en los próximos tres meses, considerando que el aparato estatal central actualmente tiene a 58.000 funcionarios públicos. Cambiamos. El CEDEM abre una nueva agencia distribuidora de subsidios en la Ciudad del Alto. En conmemoración al mes de las marres, el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, CEDEM, inauguró una nueva agencia distribuidora de los subsidios prenatal y de lactancia y universal por la vida en la Ciudad del Alto. La nueva agencia está instalada en el mercado campesino de la zona Santa Rosa de la Urbe Alteña. Fue inaugurada en un acto especial por autoridades del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural del CEDEM y marres de familia. La gerente del CEDEM, Fátima Pacheco, explicó que con esta nueva agencia distribuidora se entregará tanto alimentos secos como frescos que corresponden a los dos tipos de subsidios en calidad y cantidad, en las mejores condiciones para las familias de la Ciudad del Alto. Pacheco indicó además que la lista de alimentos nutricionales que se entrega es aprobada por el Ministerio de Salud y Deportes. Por su parte, el viceministro de Producción a mediana y gran escala, Luis Iles Castro, mencionó que la economía de los bolivianos está mejorando con el fortalecimiento de la industria de la micro, pequeña, mediana y grande, a través de subsidios estatales al 100% de todos los bolivianos. Estamos desarrollando y estamos mejorando la economía de todos los bolivianos, fortaleciendo a la industria micro, pequeña, mediana y grande, a través de la promoción y a través de la distribución de productos nacionales a través de subsidios estatales. En abril, el presidente Luis Iles Castro anunció que este año subirá el número de paquetes entregados con el subsidio prenatal y de lactancia y los productos distribuidos con el subsidio universal por la vida, con el fin de proteger al bienestar de madres gestantes y en etapa de lactancia. Y en relación a últimas consultas que han estado llegando a RST Noticias sobre si la vacuna nos protege contra la COVID-19, tenemos a bien informar que sí, las vacunas protege contra la COVID-19 de enfermarte severamente por el virus. Por lo tanto, no permitamos que el virus entre a nuestros hogares. Cumplamos los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento social, el lavado de manos y el uso de barbijo, ya que estos son esenciales para no propagar el coronavirus. La vacuna, sin embargo, no te garantiza la inmunidad total, por lo tanto, debemos cuidarnos y cuidar a los que más amamos. Finalmente, le reportamos que el Ministerio de Salud y Deportes reporta a la fecha más de 1.224.313 vacunados con la primera dosis y 340.036 vacunados con la segunda dosis de vacunas contra la COVID-19 en todo el país. También informar que se amplió el rango de edades y es que a partir de los 40 años, todos los bolivianos pueden aproximarse a los puntos de vacunación en todo el país. Ahora te presentamos Panorama Deportivo Buenas tardes, y hoy en las noticias deportivas se terminó los torneos internacionales para los equipos bolivianos. Ayer Bolívar cayó por tres goles a uno en condición de visitante frente al Arsenal y se despidió de la Copa Sudamericana, al igual que el equipo rojo de Wilsterman que compartía la llave con los académicos. En otras noticias, el seleccionador César Farías convocó a 26 jugadores para los partidos de la séptima y octava fecha de las eliminatorias al Mundial rumbo a Qatar 2022. Y por último, Hugo Delien se quedó con las ganas de clasificar a una segunda fase de los Roland Garros. No pudo frente al alemán Óscar Ote. Bienvenidos a las noticias deportivas. Comenzamos. Se acabó el sueño internacional para el club Bolívar. Anoche quedó eliminado de la Copa Sudamericana al caer derrotado por tres goles a uno en condición de visitante frente al Arsenal argentino en la última fecha del grupo C del certamen continental. El celeste boliviano reaccionó al verse abajo en el marcador y puso contra las cuerdas al río platense en la recta final, pero no le pudo alcanzar. La academia llegó al lance en el estadio Humberto Grondona con chances mínimas de meterse en octavos de final. Tenía que ganar y esperar una derrota del Ceara en Cochabamba, además de marcar una buena diferencia de goles. El conjunto argentino marcó la diferencia en la velocidad de sus hombres de ofensiva y por la presión que ejerció en el primer tiempo a la última línea de visita. Bolívar tuvo más el valor en posesión con más del 53%. En la segunda parte, tras recibir la tercera estocada, se fue con todo su poderío al arco rival. Llegó al descuento y dispuso de al menos tres ocasiones claras para acortar cifras en los pies de Víctor Ábrego, Leonardo Ramos y Leonel Justiniano, pero una vez más erró en la puntada final. Arsenal adelantó líneas y rompió el cero al minuto 14 a través de su goleador, Lucas Albertengo, quien recibió al esférico en el área grande, disparó con potencia. El balón rebotó en una defensa bolivarista, descolocó al golero Rubén Cordano, que no pudo evitar la caída de su portería. A los 47 minutos, Emiliano Papa mandó un balón al cuadrante de Bolívar. Bruno Sepúlveda se elevó y conectó de cabeza para vencer a Rubén Cordano. En el complemento, el Arsenal marcó la tercera conquista con un gol de vestuario. Nicolás Castro desbordó por franja izquierda, envió la pelota a la zona de definición. Albertengo empalmó de diestra y el balón sobrepasó la línea de sentencia. Pese al esfuerzo del guarda, mete en el segundo minuto. Soraya le va a pegar, no, prefiero abrir policía para Papá, que la deja correr para Nicolás Castro. Castro va al fondo, mete el centro, segundo, ¡palo! ¡Alberttengo, gol! ¡Gol! 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 Arsenal, lo hizo el flaco Albertengo, pierna verita, dudó en línea, pero lo campanidó. Levantó la banderita, salió corriendo hacia el medio. Gana Arsenal tres por cero sobre el Bolívar. Lo hizo el flaco Albertengo, Lucas Albertengo, Arsenal tres. El Bolívar cero, uno cuarenta del segundo tiempo, tres por cero. De ahí en más fue todo para Bolívar que manejó los hilos del partido y llegó con peligro sobre el arco de Alejandro Medina Tras algunos intentos el zaguero Jairo Quinteros marcó de cabeza el tanto de los celestes tras un centro de Alex Granel El defensa se elevó más que sus marcadores y empalmó con la testa para dejar sin opción al cuadro rioplatense La Academia ganó solo un encuentro a Arsenal en La Paz por 2 goles a 1 Empató los dos juegos con el Aviador 0-0 y 12-2 y con el Seara 0-0 en La Paz Cayó dos veces ante su rival de esta jornada y con el Bosao cayó por 2 goles a 0 marcó 5 goles y recibió 8 Números que lo dejan fuera del certamen continental de la Copa Sudamericana Bueno, nos equivocamos en las dos áreas en defensa y en ataque tuvimos varias oportunidades de gol pero lastimosamente no fuimos contundentes en ese aspecto y al contrario las oportunidades que tuvo Arsenal las aprovechó tuvimos mucho el balón mucho volumen de juego creamos opciones de gol pero lastimosamente cuando uno no tiene la contundencia pasa estas cosas Hoy fue mi único partido soy director técnico interino y a la dirigencia seguramente buscará algún entrenador que pueda conseguir objetivos con este equipo Cambiamos El seleccionador César Farías convocó a 26 jugadores para los partidos de la séptima y octava fecha de las eliminatorias rumbo al Mundial de Qatar 2022 Como el venezolano adelantó el combinado nacional buscará las 6 unidades en juego en la doble fecha La verde jugará el 3 de junio contra Venezuela en el estadio Hernando Siles a las 16 horas y el martes 8 se medirá con Chile en Santiago a las 21.30 minutos Oficialmente la verde comenzará a trabajar desde hoy aunque algunos jugadores adelantaron su llegada a La Paz y comenzaron los entrenamientos entre ellos Adrián Justino de La Risa de Grecia Oscar Rivera de Blumen Luis Barbosa de Aurora Los Volantes Boris Céspedes del Cervete de Suiza Henry Vaca de Oriente Petrolero y Junior Sánchez de Blumen Ayer Luis Hacking defensor del Deportes Melipilla de Chile se sumó a las prácticas en Guarina Entre los convocados están Jason Chura Sub-20 de Diestrongues quien fue titular en el torneo único La nómina de los convocados es la siguiente Carlos Lampe, Javier Rojas y Rubén Cordano de Los Arqueros Diego Bejarano, Oscar Rivera, Luis Hacking Jairo Quintero, Luis Barbosa, Adrián Jusino José Sagredo, Enrique Flores Los Defensores Mediocampistas Ramiro Vaca Erwin Saavedra Diego Guayar Leoniel Justiniano Erwin Junior Sánchez Boris Céspedes y Juan Carlos Arce además de Roberto Fernández y Moisés Villarruel Jason Chura y Henry Vaca completan la lista en el medio sector y adelante Marcelo Martins Luis Ramallo Jaume Cuellar y Gilbert Álvarez son los nominados y convocados por César Farías para los cotejos por eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022 Ya para finalizar no son muy buenas noticias para el tenis boliviano Hugo De Lien se quedó con las ganas de jugar por tercer año consecutivo el cuadro principal de los Roland Garros al perder este jueves en menos de una hora con el alemán Oscar Ote en la tercera y última ronda del Qualys del Grand Slam francés el mejor tenista del país llegaba a envalentonado luego de los dos triunfos previos al duelo con Ote y si bien tuvo un buen comienzo en la cancha 6 del estadio Roland Garros su juego poco a poco se fue apagando debido a la lesión que sufrió en la parte interior de su muslo derecho un día antes De Lien nuevamente jugó vendado aunque a lo largo del partido pareció no sentir molestias en esa zona sin embargo ella no impidió que el germano le rompa el servicio dos veces en el primer set para ganarlo por 6 a 2 esto afectó anímicamente al nacido en Trinidad y ello se evidenció en la segunda cancha en la que cometió muchos errores no forzados a ello se suma que no lograba contrarrestar las devoluciones de su rival que en esta oportunidad le quebró el saque en tres ocasiones para ganar por 6 a 0 en tan solo 56 minutos de juego De Lien se quedó a un solo paso de quedarse con las 16 plazas que estaban en juego y que daban acceso al cuadro principal conformado por 128 tenistas para el Roland Garros hasta aquí las noticias deportivas el reencuentro será el día lunes que tenga un buen fin de semana y un reparto descanso permiso Estás escuchando por RST Radio Cultura Tributaria RST Noticias Y con ese completo compacto deportivo damos por concluido su noticiero RST Noticias en edición de viernes Los esperamos el siguiente lunes para informarles más sobre el ámbito tributario y económico Será hasta la próxima semana Permiso Hasta aquí presentamos RST Noticias La información más importante y de actualidad Hasta la próxima RST Noticias RST Noticias RST Noticias